Trece años en el periodismo le han dado a Macausland la oportunidad de mostrar su talento y sensibilidad. Cosechador de premios empezó haciendo noticias en el Heraldo y desde entonces se ha paseado por diversas empresas periodísticas como Cambio 16 y Univisión. Ahora, y desde QAP, sigue haciendo reportería y presentando uno de los noticieros nacionales de mayor sintonía. Aquí se mantiene defendiendo a la costa y luchando contra viejos estigmas del centralismo. Hace tiempo tenía como la aspiración subconsciente y quizá medio consciente de que hubiera una forma de hablar con la gente de la costa ya que no la hay pues a través de como lo había antes en la televisión, en programas y todo eso. Que era una forma de expresarle, de contarle tantas cosas que pasan aquí y por eso pues, y sobre todo a través de un viejo amigo como tú y eso pues, me parece muy grato, estoy muy contento con esta oportunidad. Definitivamente yo estoy acá para darme cuenta, o estando acá me doy cuenta de que de verdad somos una región olvidada. Es decir, todas las tesis que ahora es el momento menos indicado para decirlas, porque estoy como, me he metido como en la gran corriente nacional, tengo que decirlo. La verdad es que es una región olvidada, ¿cierto? Uno se da cuenta en todo, uno está más pendiente de los noticieros, uno se da cuenta de cómo se manejan las cosas, uno se da cuenta de dónde está la verdadera noticia y nos damos cuenta de que somos una región distante. Y que cambiar eso es mucho más difícil de lo que yo pensaba, ¿cierto? Que no es algo que lo vamos a lograr desde allá, ¿cierto? De la forma como lo hemos venido haciendo a través de los titulares de los periódicos, a través de las protestas cuando falta algo, a través de columnas, a través de programas, no. Es una labor más de fondo que se hace aquí. Yo por eso creo que eso es una responsabilidad sobre todo, sobre todo de la dirigencia política y más que todo de los parlamentarios, ¿no? Pero ellos aquí, yo aquí no los veo muy preocupados por la región para nada, ¿verdad? Ellos tienen mejor nombre aquí del que tienen allá, eso sí, porque aquí no saben los compradores de votos que pueden ser, ¿cierto? Aquí creen que son unos parlamentarios, algunos de ellos señalan sus discursos y todo, no se dan cuenta de cómo es el manejo ese, la manipulación del electorado. Pero yo creo que sobre ellos está esa responsabilidad de cambiar un poquito la imagen, de darle más preponderancia a la región, de que el gobierno se preocupe más, de que la región esté más en boca de los funcionarios que toman decisiones. Eso no es así. ¿Cómo me he sentido? ¿Cómo me va? Si me tratan tan mal como no espera que me traten. Y es todo lo contrario, ¿no? Porque yo me he encontrado con gente alrededor, desde el periodista más encombrado hasta el auxiliar de cámaras, más humilde, o el muchacho que trabaja en el noticiero, una amabilidad a toda prueba. Lógicamente, yo sé que ahora mismo debe haber más del 99% de la población pensando que es hipocresía, pero la verdad es que yo no lo he visto así. Y yo me he sentido muy bien recibido, ¿cierto? Y siempre me saludan con una cortesía, con una decencia, con una simpatía, y en todas partes he percibido eso. Y las puñaladas traperas de que se hablaban, la verdad es que no las veo por ninguna parte, ¿cierto? Entonces, yo debo decir que como representante de la costa he sido bienvenido acá. Juan, ¿y cuál hay algún... siempre hay como la ponera de pereque esa habitual, de que mate a un costeño y hará patria? Y yo también les contesto. En el noticiero se da mucho, ¿no? Hay un paisa, por ejemplo, en el noticiero que se llama Juan Ortiz, que siempre me está mamando gallo, siempre está diciendo cosas, y ni siquiera cosas que puedo decir frente a una cámara, ¿no? Y que tienen que ver con un animal que rebusna y que son bastante ofensivas. Pero cuando se mete conmigo yo le digo, ¿y usted qué es sicario? ¿Qué es usted? Y el hombre se queda como quieto, ¿no? Y cada uno tiene su vergüenza, cada región tiene su vergüenza, y cada región tiene algo muy... Lógicamente yo no creo que la vergüenza de nosotros sea esa, pero de todas maneras siempre hay forma de responder a la gente. ¿Cómo lo acogen profesionalmente? ¿Cuál es la competitividad que hay? Bueno, hay dos cosas que yo veo, ¿verdad? De afuera veo poco, y debo ver, supongo que debe haber muchas puñaladas traperas, y debe haber mucha gente que no esté contenta con que sea yo o un costeño esté en el set de QAP. Eso yo lo veo a través de las cosas que escriben y las cosas que dicen, y los programas, ¿cierto? Y ese teatro es muy bueno, siempre me mandan a entrevistar para los programas de farándula, siempre me están llamando de las revisticas, o de las revistas, siempre quieren saber cosas de mí, y me tratan muy bien. Entonces yo no puedo decir que hay como una confabulación para no darme paso, porque siempre me están llamando para preguntarme cosas que me dan la oportunidad de proyectarme como una persona simpática, ante la gente, ¿no? Preguntas como encuestas y cosas así. Entonces afuera me tratan bien en ese sentido. Ahora, deben decir también cosas feas, pero no se ven en los medios, con alguna que otra excepción. En cuanto adentro, la verdad es que uno está como tan... Primero que todo, nadie puede hablar de que este es provinciano, porque así como este es un país de regiones, esta es una redacción de regiones, ¿cierto? Hay un caleño, hay un reportero de guerra caleño que viene de cubrir la guerra del cartel, y hay un reportero de guerra antioqueño que viene de cubrir la guerra de su cartel, y hay gente de Bucaramanga, y hay gente de dos o tres costeños. Hay una costeña que es la nena Rásola, que hace 15 años salió de Cartagena y habla como si vendiera tomates en el mercado de basurto. Suelta palabras, es deslenguada, grita todo el tiempo, ¡El maca! Entonces, aquí adentro ya la cosa se ve a otro nivel, ¿no? Ya el que me trata de hacer daño a mí, o que me trata de hacer daño a mí, y se está haciendo daño a sí mismo, porque esto es un equipo. Y aquí la gente es muy consciente de eso, afortunadamente. Yo creo que tal vez porque son muy jóvenes, ¿no? No ha habido tiempo de maliciarse, ni de convertirse en un periodista de vicio, sino todos están como concentrados, todos están como en su cuento de que tienen que sacar la mejor historia, de que el noticiero tiene que ser el mejor, y eso ayuda mucho. El mundo costeño fue el gran trampolín de Ernesto Macaulán, y su gran vitrina, que además le dio muchos triunfos periodísticos. Eso no es fácil dejarlo, ¿no? No, 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 la verdad es que, es decir, hay muchas cosas del mundo costeño. Primero que todo, la libertad editorial. Yo hacía lo que quería, y si yo quería hacer un disparate, que muchas veces lo hice, que la gente decía, no, ¿por qué estás sacando...? Yo lo hacía, ¿no? Y no me importaba, ¿cierto? Porque yo era como mi propio jefe y yo asumía la responsabilidad. Ahora tengo jefes, eso ha cambiado mucho. Los temas, en un noticiero tú no puedes hacer esos temas light, esos temas livianos que hacías en un programa, aunque yo a veces hacía cosas también duras allá, pero de todas maneras yo podía darme el lujo de entrevistar a un cantante sin ningún problema. Aquí hay noticiero, no, aquí hay noticiero, tengo que estar concentrado en una artillería más pesada. El escenario, ¿no? La costa, ¿cierto? Poder viajar por la región, llegar a La Guajira, por ejemplo, a hacer un trabajo y encontrarse con unos indígenas que le invitan a uno a quedarse la noche y quedarse, como si nada, ahora tengo que estar todas las noches acá, un poquito sometido a eso. Entonces, todo cambia, ¿no? Ahora, antes, de todas maneras, el reto fundamental sigue siendo el mismo, tienes que contar una historia bien contada, que es lo que a mí me encanta y que es una cosa que, como decía García Márquez, y que tú también estás en lo mismo, esta extraña, algo así, no lo puedo parafraseándolo, es como esta extraña vocación cuyo misterio más grande es que uno está dispuesto a pasar hambre, frío y hasta morirse por algo a cambio de contar una historia que en realidad no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, el reto es igual, ¿no? Ahora tengo a Bogotá para eso, ¿no? A la ciudad, no puedo salir de la ciudad porque tengo que estar todas las noches en el set presentando las noticias, pero tengo a la ciudad para buscar historias y ahora tengo un reto también en cuanto al formato, ¿cierto? Ya no son historias de 30 minutos extensas donde la gente se desplayaba, se desplayaba y se reía a carcajadas, sino ahora es un minutico, ¿no? Y eso es un minuto, uno llega, yo llevo con una historia, me pregunta el subdirector, ¿cuánto duró la historia? Yo, un minuto, 10 segundos. ¡Un minuto, 10 segundos! Ernesto, pero tienes que empezar a cortar las historias, está muy larga, imagínate, un minuto, yo hacía 24 minutos. Entonces, pues, pero me gusta el reto, ¿no? Contar una historia en un minuto tiene su encanto. Incluso yo digo, la voy a contar en 40 segundos y tiene su encanto, me queda como bien sabrosita. Es como la diferencia entre llevarle a la novia un arreglo con un múltiplo de 12 que sea 120 rosas rojas a la novia, un tremendo arreglo, llenarle la habitación de rosas rojas o llevarle una, ¿no? ¿Cierto? Ambas tienen su encanto y llevarle una a lo mejor es pequeñito pero tú se la llevas con mucho carisma y la tarjetica está escrita cortica y es un mensajito muy directo que le llega al corazón que a lo mejor puede producir un mejor efecto que la 120 rosas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y la verdad es que a mí me gusta mucho eso, ese reto es interesante. Yo no lo podía hacer antes, ¿no? A mí me decían, comprime la historia en un minuto y no podía. ¿Cierto? Ahora sí ya estoy aprendiendo a hacerlo. Desde que me vine de la costa y te lo digo con toda sinceridad, a pesar de que el mensaje populista, chauvinista, nacionalista, que uno debe tirar en algo y decir, no, me muero de nostalgia, me hace falta el mar, me hace falta el sol, me hace falta Cartagena, me hace falta Curramba, me hace falta el paseo Bolívar, pero yo te voy a decir eso porque yo, en mi vida, siempre he sido una persona que no, procuro no morirme de nostalgia, ¿no? Porque es un drama demasiado grande dejar que la nostalgia te invada el corazón, te mueres. Un domingo a las seis de la tarde aquí, te mueres. Entonces yo prefiero no meterme en el viaje de la nostalgia, olvidarme de eso, pensar que estoy viviendo ahora y que tengo que sacarle encanto, ya no a la vendedora de arepa de huevo deslenguada o a la que vende fritos en la puerta del heraldo, sino que tengo que sacarle el jugo al que vende las rosas, ¿cierto? Y que me habla ahora, que me conoce y me habla, y me dice cosas. Tú le eres esto, eso que ustedes sacaron de Rodríguez a la escuela de la semana, ¿sí? Y yo le tengo que contestar y, che, entonces tengo que meterme en ese viaje porque morir menos, la nostalgia, sí creo que sería muy malo para un representante de la costa aquí, ¿no? Yo no me considero que yo sea un buen presentador, ni nunca me lo he considerado, ¿no? Yo siempre he creído que yo tenía, yo quería, yo no quería llegar a Bogotá nunca como tomarme el set por tormenta, como llegar y que todo el mundo dijera, no, este es un gran presentador, como ocurre muy a menudo, ¿no? El buen presentador tú lo ves desde el primer día, ¿cierto? Este pasó, un buen presentador y ya se quedó el hombre, pero yo me doy cuenta que esas irrupciones tan súbitas, tan acertadas, tan éxito inmediato, son fugaces también, ¿no? Entonces yo he querido como sembrar raíces en el set, como no apresurarme con las cosas que yo sé que debo cambiar, ir con calma y yo creo que lo más importante es que yo logre lo que logré en la costa, ¿no? En la costa, la gente me consideraba a mí una buena persona en televisión, un buen periodista de televisión, porque veía mi trabajo detrás de cámara, no tanto por lo que veían al principio y al final del programa en los 15 segundos que yo aparecía ahí de velocidad huyéndole a la cámara, sino que, cierto, por el trabajo y eso sirvió para que la gente me identificara y quizás no le chocara ver a una persona tan seria y tan tiesa presentando algo. Entonces, yo aquí he buscado la misma simbiosis y se me ha dado, ¿no? Hay gente, como ayer, por ejemplo, en El Tiempo, Santiago Coronado dice que yo he mejorado como presentador, pero en realidad lo que está pasando es que me estoy dando a conocer más como periodista, ¿cierto? Ya me hicieron un honor muy grande que fue que al comienzo de mis crónicas ponen una cortinilla que dice la crónica de Bacausla, mandaron a hacer una cortinilla muy bonita, hicieron tomas escribiendo en el computador y pusieron imágenes de las crónicas a raíz de que había hecho unas crónicas que habían resultado, ¿no? Yo mismo me iba a conocer como cronista y me presenté y me dieron la oportunidad. Entonces, ya me estoy conociendo como cronista y ya se está produciendo la simbiosis esa en la mente de la gente, ¿cierto? Y tal vez por eso me están considerando un mejor presentador porque yo no creo que haya mejorado tanto desde el primer día. Yo creo que sigo siendo igual un presentador pues acartonado y serio. Lógico que eso también me va dando un poquito más de seguridad y todo, me puedo ir soltando, ¿no? Pero yo creo que de eso se trata, yo creo que es la clave, ¿no? Que el presentador sea periodista, de verdad, ¿cierto? Acabar ya con esa cosa de que tiene que ser alguien bonito y no sé qué, fíjate, hay una corriente. Los mejores presentadores que hay ahora mismo son periodistas, ¿cierto? Jorge Alfredo es periodista, es un extraordinario periodista económico. La Tata, María Cristina Uribe también es periodista. Inés María, me ha tocado verla al lado, es una gran periodista con mucho ingenio, con mucho conocimiento de las fuentes y todo eso. Entonces eso, eso es, eso tiene su, su ventaja y yo creo que debe ser así, ¿no? Yo prefiero que sea así a que yo hubiera llegado el primer día y hubieran dicho, no, que eran presentados listos. Tal vez eso me hubiera convertido en fugaz y yo lo que menos quiero ser ahora mismo es fugaz. ¿Qué siente Ernesto Macaulán del feedback costeño? ¿Cuál es? ¿Qué siente de allá de la costa? ¿Qué le dicen? Además de la felicitación lógica. No, eso me da, Carlos Vives en una entrevista me preguntó, ajá, ¿hace cuánto que no vas a Barranquilla? Yo le dije, no, hace como un mes que no he podido ir. Y me quedo mirando como, ¿cómo? Oye, no te olvides de Barranquilla. Ojo, y ese se volvió como reiterativo con eso y estábamos en la entrevista y le preguntaba, bueno, Carlos, ¿qué fue lo que pasó con los periodistas en España? Abusaron de ellos, parece que los trataron muy mal. Yo decía, no, la verdad es que, mira, Ernesto, es una cosa muy fegada, la verdad es que los periodistas no se habían acreditado y llegaron al concierto, no te vayas de Barranquilla, oye, cuidado con Barranquilla. Era como una cosa que se le metió en la cabeza al hombre y tiene razón, pero yo digo que Barranquilla, nunca he creído que Barranquilla, y te consta a ti, yo nunca he dicho que Barranquilla sea una ciudad, yo siempre he dicho que Barranquilla es un estado del alma, copiado, plagiado vilmente de una frase de Marco Schwartz, nuestro colega Marco Schwartz. Entonces, Barranquilla siendo un estado del alma es algo que se puede mantener siempre, ¿no? Y yo creo que, yo no he perdido el sabor, ¿no?, de Barranquilla. En mi columna todavía estoy escribiendo temas de la costa, ¿no?, cosas que se me quedaron o cosas que me entero, cosas que me llaman. Mi papá me manda una cosa a la que yo llamo el Fax Report. Fax Report es un periódico económico que hay aquí que lo mandan por fax todos los días a los empresarios y eso. Mi papá me manda todas las mañanas unos recortiques de Leraldo, un recortico de Leraldo en un fax con una cartica contándome lo que hay, lo que dijeron por radio, lo que no sé qué. Entonces, a través del Fax Report también estoy enterado, me llega Leraldo, veo Telecaribe a través de la cadena 3, no me pierdo noticiero el mediodía. Entonces, eso pues, ahí está el contacto, ¿no? El contacto está clarísimo. Y bueno, un otro viajecito de vez en cuando. ¿Y el ojo periodístico se agudiza con una visión diferente del microclima o el universo en el que tú te desarrollabas? Sí, eso cambia mucho, ¿no? Eso es como cuando uno va a Europa y el avión, el vuelo dura 7 horas, entonces uno se descuadra, entonces no solamente se le descuadra el sueño, no solamente te da tronco el sueño a las 12 del día, sino que te andas con los ojos así desorbitados a las 2 de la mañana. Entonces, el organismo no te funciona igual me imagino que los riñones empiezan a ser el papel de pulmones y los pulmones empiezan a ser el papel de corazón y pues todo eso cambia y lógico, el clima, ¿no? Dicen que, yo creí que venía para una ciudad fría, pero no, afortunadamente no, Bogotá es una ciudad caliente como cualquier otra, se ha vuelto caliente de vez en cuando hace frío, pero, entonces pues, eso tal vez le crea a uno, por ejemplo, yo no me siento tan bien como me sentía en la costa, hay unos cambios en la cabeza, orgánico, a veces me dan dolores de cabeza, cosas así, pero no, todo eso se maneja y la verdad es que eso no afecta para nada la forma costeña que yo tengo de hacer periodismo, ¿no? ¿Cuál es el compromiso de Ernesto Macauland con el periodismo costeño o con la costa? Bueno, yo sigo siendo un periodista costeño, ¿no? Y muchos aquí en las revistas de Falando se encargan de recordárselo a la teleaudiencia toda la semana y eso no cambia para nada y siempre que yo esté haciendo un informe siempre hay una forma de contar las historias, una narrativa costeña que por buena o mala que sea no deja de ser costeña nunca, ¿no? ¿Cierto? porque es la misma forma como tú llegas a la Cataca por ponerte un pueblo o no pongamos a la Cataca porque la Cataca ya está como muy cotizado en ese sentido busquemos algo tú llegas a la Paz Guajira Cesar, perdón, a la Paz Cesar te sientas ahí al lado del monumento a la almohabanera te comes una almohábana y empiezas a hablar con el tipo que te vende las almohabanas y te construye una historia perfecta con introducción nudo y desenlace perfecta en su estructura ¿cierto? esa es una virtud yo siempre he dicho que no es que en la costa pasen cosas más extraordinarias de las que pasan en cualquier otra parte del mundo en todas partes hay gente que se va volando para los cielos en todas partes hay viejitos de 95 años que se dan trompados con 20 pelados de 20 y les ganan en todas partes pasan esas cosas pero en la costa hay como una virtud para recogerlas en su estado natural y regratarlas y ese pelado que vende al almohaban te la cuenta perfectamente y te dice tan, tan, tan o tú le preguntas o además saben las cosas la gente está pendiente de lo que está pasando tú llegas a cualquier pueblo de la costa te preguntas por quien sea y te dicen dónde está tú llegas a La Paz y preguntas oye compadre paras en el carro le dices a la cabina de Almohana Jorge, ¿oñate está aquí? no, él salió ayer medio día para Barranquilla y debe estar llegando mañana saben perfectamente la gente cuando se fue cuando llega la gente se conoce la vida entonces eso ayuda mucho eso no está aquí pero el cazador de historias está aquí, ¿no? ¿cierto? yo sí estoy con los ojos abiertos a ver qué está pasando en la calle cada cosa que veo en el centro le pregunto a los camarones oye, ¿eso qué es? ellos saben perfectamente estar haciendo lo de QAP solamente tenemos entendido que solamente estás haciendo QAP o si es así pues nos aclara y la columna del heraldo te amarra es una camisa de fuerza guardada las proporciones lo que es la camisa de fuerza realmente y te da más tiempo para dedicarte con más calidad a este trabajo sí, claro, claro eso es una es bueno que las circunstancias me hayan amarrado porque tal vez en la costa bueno, lo que sí hacía yo tal vez era que me concentraba en una sola cosa pero entonces tenía que dejar otra medio tirada a veces eso se notaba ¿cierto? aquí ya no aquí ya tengo que estar concentrado en una sola cosa y eso eso es muy grato porque ya tú estás convencido de que lo que tienes de que estás metido en una sola cosa la columna del heraldo por ejemplo he procurado hacerle una columna de lo que siento que sea como un recreo espiritual porque estoy circunscrito al formato periodístico todo el tiempo ¿verdad? y a las instrucciones y a las cosas y al minutico y a la cosa en cambio el heraldo si me siento es como un el heraldo escribir la columna del heraldo es un viaje ¿no? a la costa es como sobrevolar el mar como pasar por ahí por donde la sierra baja hacia el mar y yo me siento y escribo lo que quiero me tengo que preocupar que puedo verificar datos que no sé qué sino ¿cierto? y soy más costeño que nunca pero pero de todas maneras pues sí sí es sí es bueno estar encaminado por una sola cosa y concentrarse en una sola cosa y ese recreo espiritual del heraldo son dos horas a la semana y el resto del tiempo estoy pensando nada más QAP bueno a veces da la sensación que Ernesto Macaulán incurre en un chauvinismo sano y eso sin el ánimo de molestarlo pero que es reiterativo en lo de lo costeño claro claro pero cómo no ser chauvinista cuando tú tienes una región tan bella alrededor ¿cierto? pero hay una respuesta más chauvinista que la misma pregunta ¿cómo no amar una región donde a la cual tú estás compenetrado no solamente pues efectivamente sino espiritualmente ¿no? la cual te da exactamente el espíritu para esa vocación que tú llevas dentro que te retumba que se te quiere salir como un monstruo que tú la vas encontrando en cada pueblito en cada casita en cada cosa en cada barrio en cada barranquilla en cada puesto de venta del mercado de basurto de Cartagena ¿cierto? eso la verdad es que esa relación con la costa es algo demasiado grande es un vínculo espiritual demasiado fuerte ¿cierto? algo que no no admite concesiones bueno si por alguna razón Ernesto termina QAP bueno lo va a terminar alguna vez ¿no? pero pronto termina su relación con QAP nos imaginamos que el mundo costeño está ahí esperando ¿no? si la verdad es que tú sabes que siempre se producen rumores que son lógicos de que Ernesto se va de que Ernesto no está inclusive hace poco a alguien aquí en el noticiero un directivo le llegó una tarjeta diciéndole sabemos que Ernesto Macaflan se va te voy a recomendar a fulanito de tal quien es muy buen presentador y no sé qué o alguien de Cali que mandó eso pero la verdad es que yo no ni siquiera en los momentos en que las cosas estaban más difíciles en QAP porque bueno ya hemos recuperado el rating eso está muy bien en que se había bajado el rating mucho dramáticamente y todo ni siquiera en ese momento yo pensaba en irme a pesar de que parecía que me fuera inminente irme pero yo no pienso en eso yo nada más pienso en lo que estoy haciendo y que tengo que estar concentrado en eso y nada más yo no puedo pensar que si estoy jugando en el Junior me voy a desconcentrar de los goles que tengo que meter hoy porque la semana entrante vaya para la Copa América con la Selección Colombia tengo que estar concentrado aquí en esto y eso es lo único que yo pienso y la verdad es que yo creo que va a haber QAP para rato que va a haber